El doctor Jaime Granados es el abogado de la familia Cabrera y después de conocerse el resultado de medicina legal sobre María Andrea Cabrera ya tienen una hipótesis en la que su equipo de investigación está trabajando. ¿Cuál es esa hipótesis, doctor? Andrea falleció, como dice el Instituto de Medicina Legal, víctima de intoxicación por éxtasis mezclado con alcohol. Bueno, he hecho esta intoxicación producida por terceros, que eran los acompañantes, según indican los medios de prueba que hemos podido recolectar. No fue voluntaria esa ingesta, el éxtasis fue colocado en la bebida sin conocimiento ni consentimiento de ella. Al deteriorarse rápidamente su salud, fueron al apartamento de la amiga donde estaba su señora madre, no como desafortunadamente informada que habían ido a continuar la fiesta y cuando llegó en tan mal estado, rápidamente se buscó un amigo para llevarla a un centro asistencial, a la protección de Santa Fe, donde desafortunadamente llegó ya sin vida. Así que estamos frente a un caso, un homicidio, un homicidio que desde el punto de vista del derecho penal se denomina homicidio doloso con dolo eventual o eventualmente, potéticamente también podría ser pretintencional, según lo que la prueba al final arroje, pero ciertamente un homicidio.